Nos están engañando, nos están mintiendo y esto es terriblemente peligroso. Los 51 violadores de Giselle Pellicot no son hombres normales. Padecen un trastorno que se conoce como personalidad antisocial, que a lo mejor te suena más como son sociópatas, no distinguen entre el bien y el mal y son completamente indiferentes al dolor ajeno. Es igual que tengan trabajos, que tengan una edad, que tengan familia, que tengan hijos, eso no define la normalidad. Esta gente no son hombres normales, son enfermos y hay que tratarlos como tal y hay que protegerse de ellos de manera muy importante. También he escuchado esto de que 7 de cada 10 personas a las que el marido le ofrecía aceptaban el encargo o el reto o lo que sea, y que los otros 3 se mantenían en silencio. Esto de nuevo es muy sesgado, porque estos 10 hombres a los que le ofrecía estaban en canales donde estos sociópatas, donde estas personas con esta personalidad antisocial, son capaces de encontrarse. Coger y decir que 7 de cada 10, como si fuese población general, somos hombres que nos apetece hacer esto, y que los otros 3 no nos apetece pero somos cómplices de ello, es una auténtica aberración. Insisto, no tengo ni idea de cuál es el motivo para sesgar tanto la información, pero lo único que se consigue es criminalizar absolutamente a todo el mundo, y por lo que me toca a mí, pues me disgusta, me entristece, me cabrea, y lo que es más grave todavía, que es que estos sociópatas, que estas personas enfermas, lo que acaben pensando es que en realidad son gente normal y que pueden encontrar muchos más como ellos, y esto es terriblemente peligroso. No sé qué opinas.